Esta canción a mí me gusta mucho porque compagina con mis sentimientos. Yo sentí que tu amor me salió a eternidad, que mis cantos volvían a reír. Cuando me enamoré de tu piel, algo nuevo me hiciste sentir. Fue tan corto que tu corazón lo enlazaron en otro lugar. De repente mil fotos yo vi, celebrando tu luda de mil. Esta me estremeciera el dolor de mirarte sonriendo y feliz. Yo no llamo qué hacer si alegrarme por ti o morirme de celo, mujer. Esos versos cantados de avión lloran solos por la que se fue. No te culpo si alcanza victoria, volará lo que hubo entre los dos. Un secreto pa'l que llegó ayer y te puso un anillo de boda. Yo quisiera volver a sentirte, volver a abrazarte, pero es que no puedo. Es sagrada una mujer ajena y a ver que me duele, pero yo me alejo. Vivirás reitada, mirás en mis antes, y tú no olvidarás mi amor de pueblo. Vivirás reitada, mirás en mis antes, y tú no olvidarás mi amor de pueblo. Oye, mayor y el menor, el de, como nos recordamos. Y señor, la de, como nos recordamos. Y todo mundo. Repita, Bruquimo, repítelo. El sentimiento es más grande para los que dura la canción. Y bienvenida, Matilde Daza. Esta canción lleva un sentimiento patillalero de principio a fin de la autoría de José Alfonso. Yo sentí que tu amor me sabía atardecer Los que juntos miramos pasar Frente a un cielo de un trigo color Par de locos, sin hoy, sin después Me gustaba escucharte cantar Disfrutar de la lluvia y el sol Y en un mundo sin nombre, sin ley Donde solo se vale a soñar Pero más no te podré ofrecer Yo sin tiempo y un reloj tan cruel Y el pretendiente fiel que andaba por ahí Primero se ganó a tu papá Que te comprendo tuve que perder Ve a buscar lo mejor para ti No es igual una nube que el suelo Te agradezco que te pude ver Y mil momentos contigo viví Flor de mi alma y de mi desconsuelo Yo quisiera volver a sentirte Volver a abrazarte Volver a abrazarte Pero es que no puedo El sagrado de una mujer ajena Ya ves que me duele Pero yo me alejo Y vivirá reina Guajira Hasta en mi sangre Y tu mundo olvidará Mi amor de pueblo Y vivirá reina Guajira Hasta en mi sangre Y tu mundo olvidará Mi amor de pueblo Muchísimas gracias